Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Me da mucho gusto que me estén acompañando el día de hoy. Yo soy Rosaura, si es que tú todavía no me conoces. Y el día de hoy les voy a presentar esta nueva paleta de sombras que es la Mothership Mega Celestial Nirvana, que forma parte de una muy extensa colección que nos está presentando Pat McGrath Labs para estos días festivos. Aunque esta colección está compuesta por una tremenda variedad de productos, los está lanzando poco a poco. Están saliendo a la venta de uno y luego otro. Y bueno, pues esto es lo que yo tengo en mis manos el día de hoy. Les voy a presentar comparaciones con las otras paletas de sombras que ha lanzado también en otros años, en estos días festivos. Por supuesto que les voy a estar presentando maquillajes. Y vamos a ver swatches y todo lo que tenga que ver con esta paleta de sombras. Así que yo espero que te quedes a disfrutar de este video por completo. Suscríbete si es que no lo has hecho ya. No olviden darle un like a este video y también compartirlo, por favor. Vamos a destripar esta paleta de sombras, pero de pe a pa a calzón quitado. No nos vamos a quedar con nada. Vamos a destriparla bien a bien. Yo creo que a estos videos ya les voy a tener que estar llamando yo la destripada a calzón quitado. Ya no les vamos a poner reseña. Yo creo que mejor así. A ver qué piensan ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar por el embalaje que para mí fue una muy grata sorpresa al recibir esta paleta de sombras porque me gusta mucho. Está decorada con este color base rosa vibrante con todo esto en dorado. Las letras también donde viene el nombre de la paleta de sombras en dorado. Y bueno, pues aquí tenemos los jeroglíficos en relieve en dorado. Y aquí en la parte de atrás, como típicamente lo vemos, tenemos la información de los ingredientes de cada una de estas sombritas y también otra información. Esta dice aquí que es una paleta artística y tiene un total de 22.7 gramos de producto. Esta tiene un precio de 82 dólares y pues sí forma parte de una tremenda colección con la que nos está presentando Pat en tres partes. Tengo entendido. Y bueno, pues aquí ya vamos a empezar con el chala, quejumbrera, el violín, la calzón quitado, la destripada aquí y todo. Pero sí me voy a quejar porque a mí no me gusta esto que la esté lanzando así en tres partes. Entiendo que para algunas personas puede ser conveniente porque si te gustan diferentes productos, pues los puedes ir comprando poco a poco y tu cartera o la de tu media naranja, como aquí la del viejo, ¿verdad? Pues no la va, no lo va a resentir tanto. Y bueno, primero está lanzando la paleta de sombras, sí, y unas máscaras de pestañas que yo esas máscaras de pestañas no las adquirí. Estuve tentada, pero no las adquirí porque pues no, yo siento que no las voy a usar tanto. Se me van a secar como se me han secado otras y además, francamente les voy a decir que siento que hay otras máscaras de pestañas como de la marca de NYX, de Colourpop, de otras tantas marcas de colores que son más económicas y pues para el uso que les voy a dar, pues me van a resultar también muy bien. Yo no adquirí ninguna de estas máscaras de pestañas. Mua, mua, bummer. Si lo estabas esperando de una vez, te lo digo que no, no va a haber nada de eso. Y bueno, segundo, está lanzando unos quintetos de sombras que me parece súper bien, súper bien. Estas son paletitas chicas. Y en la tercera parte nos está presentando, perdón, paletas de rostro, rubores, iluminadores y también unos lipsticks. Yo ya ordené una paleta de rostro que se lanzó, creo que ayer la vi por ahí en Sephora. Yo pienso que esto es algo así como bien random, pero bueno, yo la ordené. Y bueno, pues creo que todos estos productos van a estar disponibles a partir del día 7 de octubre. Y te voy a presentar la paleta ahora que luce igual que el embalaje B, el decorado. Está hecha de cartón. Aquí en la parte de atrás tenemos el diagrama con las diferentes sombritas. Ahí con los con los nombres de cada una de estas sombritas. Y bueno, aquí tenemos las sombritas. Son 18 diferentes sombras, diferentes acabados para ser exacta. Cuatro diferentes acabados. Incluye su espejo de lado a lado. Y aquí les estoy presentando clips para que la puedan apreciar a la luz del día. En la sombrita y también en el sol para que puedan ustedes ver y admirar los distintos acabados de estas sombritas. En esta ocasión nos ha dado colores muy vibrantes. Y creo que finalmente ha puesto atención a las peticiones de tantas amantes de los productos de esta marca. En darnos sombras de colores más vibrantes, de colores más atrevidos, más bold. Y bueno, pues dijo aquí les va. Ahora sí, aquí les va color. Y bueno, pues tenemos nueve de formulación mate, tres de formulación metálica, tres brillantes y tres de acabado satinado escarchado. Que como Pat nos dice nos van a servir para dar estructura, iluminación, que están formuladas para darnos un difuminado fácil, pigmentación instantánea, extrema adherencia. Las puedes usar secas o mojadas. Y bueno, pues desafortunadamente también en esta paleta de sombras no ha incluido sombritas especiales, aunque las formulaciones están muy bonitas. Y hablando de estas otras paletas de sombras que nos ha presentado en estas colecciones de previos años, aquí te las presento lado a lado para rápidamente ver algunas de las diferencias entre estas paletas de sombras. Mira, tenemos esta roja que es Celestial Odyssey, que fue la que lanzó el año pasado. Esta es más angosta y es más larga. Sin embargo, tiene menos producto. 19.8 gramos de producto y el precio es de 78, creo de 78 dólares. Incluye su espejo, sus listones también. Y lo diferente que tiene esta paleta de sombras es la manera en la cual están acomodadas las sombras. Con esta nueva, el logotipo lo tiene aquí en el centro y le dio un acabado como un poquito más de lujo. Esto es en plástico duro. A mí en lo personal me gustó este acabado que le dio. Algunas personas prefieren que no tenga el logotipo ahí. A mí en realidad eso me da igual. Tenemos la misma cantidad de sombras, solamente que menos producto. Yo creo que es por eso que prefieren que no tenga el logotipo, pero que las sombras sean un poquito más grandes. Y bueno, tenemos Celestial Divinity, que la lanzó en el 2020. Es esta de este color rosa, que también incluye su espejo. También incluye 18 sombras, pero mira, esta es bien austera. Aquí no vemos ni logotipo. El interior es de cartón. Sí tiene los listoncitos. Y esta, pues, es todavía más angosta. O sea, que se fue de más chiquita y las fue haciendo un poquito más grandes. Mira, es todavía más angosta que Celestial Odyssey. Por supuesto que Celestial Nirvana. Pero tiene el mismo largo y también contiene 19.8 gramos de producto. Y también tenía un precio de 78 dólares. Todas estas son de edición limitada. Pero, pues, yo te estoy presentando aquí las diferencias porque, pues, nunca sabes en un futuro. Estas marcas ya ni sabes. Quizás las vuelva a traer Pat. No sabemos. Aquí tenemos Celestial Nirvana, que también el interior es de cartón. Y le puso el nombre aquí abajo de la marca. Y tenemos las 18 sombras aquí alineadas. Y, bueno, ahora sí vamos a ver detalladamente los swatches de cada una de estas sombritas. Aquí los tenemos los colores, las 18 sombras, las diferentes texturas. Voy a iniciar presentándoles los swatches con esta sombra que es café y así sucesivamente me voy a ir línea por línea. Las van a poder apreciar también aquí los clips a la luz del día en la sombrita y también a la luz del sol. Iniciamos con Nightfall de esta primer línea, color café de subtono frío, formulación mate de edición limitada, al igual que todas estas otras sombritas. Cosmic Champagne es la que le sigue de un acabado satinado escarchado. Aquí vemos otro diferente acabado, un color melocotón claro de un tono moderadamente cálido. Nocturnal Navy es un color azul oscuro de subtono frío, formulación mate. Lunar Lavender es satinada, escarchada, un color lavanda de subtono frío. Abernallure, formulación mate, es un color rojo moderadamente cálido como un color terracota. Golden Angelica, satinada, escarchada, moderadamente cálido el subtono y es un dorado claro. En esta segunda línea iniciamos con Bronze Infatuation que es de un acabado metálico y aquí empezamos a ver otros tipos de acabados. Y este es un color con un subtono moderadamente cálido, es un color café mediano. Desert Divinity, formulación mate, subtono cálido, un color pardo claro, muy bonito. Me gusta mucho este tono así neutralito. Eternal Amour de acabado también metálico, es de un subtono cálido. Y este se ve así como un color como entre café, como entre rosado. Me gusta mucho el color de esta sombrita y la formulación también es muy bonita. Muy cremosita al aplicarla, sí se siente cremosita, resbalosita, muy bonita. Heavenly Bronze es de un acabado metálico, subtono cálido y es un color cobrizo cálido. Y esta sombrita al momento de aplicarla, yo te voy a recomendar que la apliques con una brochita de silicón, que te la apliques con el dedo, con una brochita mojada. Porque si la aplicas con una brochita rosa no vas a tener, perdón, con una brochita seca, no sé por qué dije rosa, con una brochita seca no vas a tener la misma intensidad. Flame Fatale es este color coral oscuro o un rojo muy vibrante, como tú le gustes nombrar, de formulación mate y es de un subtono moderadamente cálido. Y al difuminarla, esta sombrita, yo pensé que me iba a dar problema, pero no me dio problema. Es una de las sombritas también que me apliqué en este maquillaje. Ultra State es la siguiente en esta tercera línea. Es de un color verde, formulación mate, de un subtono frío. Guilty Opulence le sigue. Satinada, escarchada, moderadamente cálida. Y este es un dorado oscuro. Violet Vixen, formulación mate, moderadamente frío. El subtono es un color púrpura, intenso, muy bold, muy vibrante este color. Me gusta mucho. Aquarian Dream, satinada, escarchada, moderadamente fría. Un color azul claro o como yo le llamaría, perdón, un color celeste. Venusian Peony, mate, de subtono cálido. Es un color rosa, rosa mediano, muy vibrante, muy bonito este color. Se ve muy bonito también ahí en el párpado y también la sombrita que me apliqué primero aquí en la parte superior como para utilizarla así como tono de transición al aplicar estas otras sombras más oscuras. Y por último tenemos Starlit Copper que es de un acabado satinado, escarchado, moderadamente cálida y es un color cobrizo oscuro. Me encanta este color para empezar y la textura de esta sombra es cremosa como mantequilla. Se aplica, qué bárbaro, increíblemente con la brochita, con el dedo, mira, con la brochita mojada se aplica muy bonita. Está preciosa esta sombra, pero pues tú ya sabes que a mí estas sombras así de estos subtonos cálidos, estas sombritas me gustan. Me voy a realizar dos maquillajes, uno frente a ustedes, el otro no. El que me voy a realizar frente a ustedes es con estas seis sombritas, el que me voy a realizar ahí solita. Pero aquí se los voy a presentar para irme rápidamente, va a ser con estas otras seis sombritas que se ven muy coherentes. Esto tiene sentido, esta si fuese una paletita de sombras sola, pues le veo mucho el sentido, estas también. Y bueno, pues aquí nos tuvo que dar Pat también estas sombritas rosadas que dijo como quiera les voy a dar una sombra rosada. Estos cobrizos dorados también y estas son las sombritas que utilicé para realizarme este maquillaje. ¿Qué opinas tú? También házmelo saber por favor ahí en los comentarios. Aquí puedes ver la variedad de estas distintas sombras. Ahora me voy a desmaquillar, voy a procurar nada más desmaquillarme los ojos para no retirarme todo el resto de mi maquillaje. Y regreso ahorita brevemente con ustedes. Aquí tienes mis Glamaviris ya el maquillaje finalizado. Utilizando estas seis sombras que tenemos aquí, ahora te voy a mostrar cómo me las fui aplicando paso a paso. La primera que apliqué fue Cosmic Champagne. Esta sombra que tiene un brillo espectacular, tremenda. Es muy bonita esta sombra, muy noble. Como que al inicio cuando la tomas como que se puede sentir polvosita pero se derrite. Ya cuando la estás manipulando la apliqué en la parte alta ahí de mi cuenca. Continué con Desert Divinity. Esta sombra de un tono pardo claro la apliqué en la parte alta de mi cuenca. La difuminé sin ningún problema. Es una sombra perfecta para utilizarla como sombra de transición. Sobre todo al aplicar estos tonos oscuros porque estoy preparando ya el degradado de color para darle más estructura en lo que es esta parte del párpado móvil. Continué con Ultra State. Esta sombra de formulación mate que yo le llamaría que es como un color verde bandera. Y la apliqué en los dos extremos de mi ojo. La fui difuminando hacia adentro para irle dando este estilo de halo al maquillaje. Se aplicó muy bien, como que se me quiso espolvorear un poquito. La sentí como un poquito resequita esta sombra. Algunas de estas sombras mate sí se sienten así como resequitas. A continuación me apliqué esta sombra ahí en el centro. Y esta es Bronze Infatuation. Es una sombra brillante, preciosa. También es de una formulación metálica y ve el brillo que tiene. Esta se siente como un poquito más fina la textura de esta sombra. No se siente igual que esta otra puesto que es de otro tipo de formulación. Encima de esta me apliqué Guilty Opulence. Esta sombra del tono dorado este antiguo. Y es de formulación satinada escarchada. Y mira, te voy a presentar esta otra que es la que me acabo de aplicar. Y ve la diferencia. Esta es de formulación metálica y el brillo es más intenso. O sea, sí se ve diferente. Y también la textura de estas metálicas es diferente a la de estas satinadas. La apliqué ahí encima para darle un poquito más de luz. Y finalicé con Cosmic Champagne que fue la que viste es que me apliqué ahí en el arco de la ceja. Para darle más dimensión, para darle todavía más brillo ahí. Y así es como finalicé el maquillaje. Obviamente en la parte inferior de mis pestañas pues me apliqué también estas mismas sombras. Me apliqué un delineador en un color gris ahumado. Y me apliqué unas pestañitas que son de menos a más hasta el centro. Y de igual forma aquí en el interior para que se vea el ojito todavía como más abierto. Más redondeado porque no le estamos dando ese efecto así de alargado. Más bien con ese acabado de gel. ¿Y qué te ha parecido este maquillaje? Estas sombras se trabajan muy bien sin ningún problema. Pienso que puedes realizar diferentes combinaciones. Por eso ya te había dicho que se me hace muy coherente la manera en la cual Pat organizó estas sombras. Porque aquí te puedes realizar maquillajes con esta sombra café. Combinarlas con estas que son más claritas. Con las doradas. Las verdes también con las doradas. O sea, en realidad puedes recrear diferentes maquillajes. Ahora me voy a realizar un maquillaje con estas seis sombritas. Espero poderlas utilizar todas para así poder ver cómo lucen cada una de estas sombritas. Y así termino jugando con cada una de las sombras de esta paleta de sombras. Este maquillaje va a ser un poquito diferente. Va a ser así un poquito más alargadito. Vamos a ver cómo me queda esta sopa de todas estas sombras. Yo creo que bien porque los colores estos se ve que van muy bien combinados. Y voy a iniciar aplicándome la sombra esta azul. Y me la voy a aplicar aquí en la parte alta de mi cuenca. Voy a hacer como un cut crease. Como un corte de cuenca. Esta sombra tiene el nombre de Nocturnal Navy. Y ve qué intensa está la pigmentación de esta sombra. Muy bonita. Mira, se aplica sin ningún problema. No la veo que se esté espolvoreando para nada. No, nada, nada. Me voy a ir con una brocha más precisa. Y esta es una Morphe 515. Porque quiero que aquí se me vea como un poquito más oscuro. Ahora me voy a limpiar un poco ahí. Ahora también la voy a aplicar aquí en esta parte. Pegadita aquí a la pestaña. Ahora me voy a aplicar Violet Vixen encima de esta. Y me voy a aplicar solamente un poco porque quiero difuminarla. Y la voy a traer hacia adentro para ir dando un degradado de color. Se aplica sin ningún problema. Ve, la pigmentación que tiene es muy buena. Bueno, la pigmentación que tienen todas estas sombras es muy buena. Y ahora con esta brocha Smudger de It Cosmetics voy a tomar Fabulosity, que es la sombrita esta de un color violeta. Y así muy levemente también la voy a aplicar aquí encima de esta para ya irle dando completamente ese degradado. Bueno, en estos momentos y ocasiones es cuando a mí me gustaría tener ese párpado así, mira, de este ancho para aplicarme un arco iris ahí de todas las sombras. Una línea y otra y otra y otra. Pero bueno, pues hay que trabajar con lo que tenemos. Voy a aplicar Aquarian Dream, que en la paleta de sombras se ve un celeste intenso. Pero ya aplicándola aquí, mira, se ve como que tiene un toque de duocromática. Se ve como violeta y se ve celeste. Wow, qué bonito se ve esta sombra. A pesar de que me apliqué muy poquita, ahí puedes levemente apreciar el cambio que tiene. Se ve como violetita y se ve así como azulada. Con una brochita de lengüita así como esta me voy a aplicar Eternal Amour. Esta sombra que se ve como como rosita y me la voy a aplicar con bastante precisión aquí pegadito ahí donde corté la cuenca. Y sabes que esta sombra, creo que de todas estas sombras brillantes o metálicas o satinadas, escarchadas, esta es la sombra que más me ha impactado en cuestión de la textura. Está sumamente cremosa como mantequilla. De todas estas sombras es la que tiene la textura más bonita. ¿Por qué? No sé si supuestamente estas otras, esta también, mira hoy estas otras que están aquí son metálicas también en esa línea del centro, pero no, no es la misma textura, no se sienten igual. Están bonitas también, pero el color y la textura de esta sombra es bella. Y vamos ahora a Lunar Lavender y esa la voy a aplicar aquí en el interior para darle luz, porque es un poquito más clarita esta sombra y es para que ahí resalte más, que le dé más luz ahí en esa área del ojo ahí pegadito al lagrimal. Esta también tiene una textura muy bonita, es satinada, escarchada, pero sumamente cremosa. Y mira, ahorita la estoy aplicando con una brocha seca y ve qué bonito luce esta sombra. ¡Wow! Me encanta cómo luce esa sombra. Y ahora sí me voy a remover el tape y ahora sí me voy a aplicar un delineador. Yo creo que me voy a aplicar un delineador en negro y unas pestañitas. Aquí tengo ya finalizado este segundo maquillaje. Lo finalicé aplicándome una tira de pestañas completa, de esas que son de menos a más para seguir con ese efecto ahí alargado. También me apliqué un delineador azul marino de la marca de Wayne Goss. Toda la información de los productos mencionados te la dejo aquí en la cajita de información. Y pues también me retoqué mi maquillaje. Creo que olvidé aplicarme polvito ahí, pero sí porque ya hacía falta. Y ahora mis impresiones finales que, bueno, yo no sé. No, no me vayan por favor a crucificar ahí por lo que les voy a decir, porque pues no tengo, no todo es color de rosas el día de hoy. Les voy a decir francamente desde ahorita. Mira, ya voy a iniciar ahí con el violín, con la quejumbrera. Cuando yo vi esta paleta de sombras, no me llamaba a comprarla. La compré para presentárselas. No me impactó, no la vi como una paleta de sombras que me diera el factor wow. Yo sé que hemos estado pidiendo y yo me incluyo a Pat que incluya sombras de colores, pero yo cuando vi esto dije, o sea, ¿qué pasó Pat? Yo esperaba ver algo más interesante, más divertido, con más punk, más excitante con estas sombras de colores, pero más de estas sombras mate en estas formulaciones satinadas, escarchadas, porque pues de igual forma las podemos trabajar también. Tienen un acabado muy bonito estas sombras que están aquí de estas formulaciones. Estas brillantes también. Siento que Pat dijo, ¿sabes qué? Ya para que no me estén moliendo, ahí les voy a aventar estas sombras de formulación mate ya para que no estén diciendo nada. Y de pilón, como vienen los holidays, pues ahí les aviento verde y rojo para que se realicen caramelos y pinos de navidad ahí en los párpados, porque pues en realidad, pues no sé, yo estas sombritas no, 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 no me dan el factor wow. Pat nos dice que son de una formulación cremosa, no todas, o sea, la pigmentación está bien, se aplican bien, no estoy diciendo que es la peor formulación, pero no es una de las mejores de Pat. Las metálicas están muy bonitas, pero también veo inconsistencia. Esta, qué bárbara, mira. Esta tiene un acabado precioso y la textura y se siente riquísima, riquísima. Pero bueno, estas satinadas, escarchadas también. Francamente te voy a decir que esta no es de mis favoritas de estas paletas mega. Hay otra por ahí que me gustan mucho las texturas, los colores, los acabados. No me pregunten, por favor, ahí en los comentarios cuáles, porque no les voy a decir, no les voy a adelantar más. Mejor háganme saber si desean ver un video donde estoy comparando estas paletas de sombras. Pero sí, francamente, esta no es de mis favoritas. Estas formulaciones, yo no les veo nada especial a estas formulaciones mate. Y cuando la vi en persona por primera vez, la primer paleta que se me vino a la mente fue esta. Esta de James Charles con Morphe. Las de Norvina, si es que las coleccionas. Mira, aquí te presento un clip con las comparaciones. No son idénticos los colores, pero son muy parecidos. Francamente, te voy a decir que no necesitas esta paleta de sombras si tienes esta para realizarte los mismos maquillajes, con esos mismos colores. Creo que nada más hay dos sombritas de esta formulación brillante de la de Pat. Como que no encontré el tonito aquí, pero no es algo que, o sea, que no lo puedas encontrar en otra parte. Esos colores, pues, los podemos encontrar en NYX, en Morphe, paletas de alta gama, Wet n' Wild. O sea, más económicas, buenas formulaciones en tantas otras marcas económicas. Y es por eso que te digo que yo no le veo el factor wow a esta paleta de sombras. Si hay unas formulaciones, las protagonistas son las brillantes y estas metálicas, esas satinadas, escarchadas. O sea, no las de formulación mate. Y hablando de la historia de color, pues, no es para todas ni para todos. Es para las personitas que nos gusta el color. Si te gustan los maquillajes neutrales, pues, estas son las únicas sombritas que te van a funcionar ahí más o menos bien. Y pienso que 82 dólares, pues, no. O sea, pagar 82 dólares para nada más trabajar con estas sombras, no. Y además siento que vas a tener que ser así bastante creativa para poder trabajar con todos estos colorcitos. Saber cómo integrar bien estos colorcitos. Porque hay unas aquí como que no van unas con otras o vas a terminar con sombras grisáceas, con muddy. Se te van a ver así, no se van a ver bonitos los colores. Pero pues sí, no es, no es para todos. O sea, en resumidas cuentas te voy a decir que si tú estás pensando en invertir en una paleta de esta marca, que apenas te vas a mojar tus piecitos con esta marca, yo no te recomiendo esta para iniciar. Sí, o sea, es muy atractivo el hecho que tiene 18 sombras. Sí, es bastante atractivo eso. Pero francamente, mira, yo te voy a decir que si te puedes extender, que si te puedes sacrificar para gastar los 125 dólares, mejor ve y cómprate una de las paletas de lujo donde ahí vas a encontrar las sombras especiales. O uno de los cuartetos donde vienen estas sombras especiales, porque pues estas otras sombras de colores donde quiera las vas a encontrar. Esa es mi opinión muy personal. Como coleccionista, pues obviamente que sí, pues ahí, ahí la vas a querer tener. Yo no la voy a regresar, aquí me quedo con ella. Pero pues de nuevo te voy a decir que no es de mis favoritas. Pero si a ti te llenó el ojo, si te gustó esta historia de color, la combinación de texturas de estos colores, pues adelante. Tampoco estoy diciendo que son formulaciones malas, que es una paleta fea. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de mi gusto muy personal. Pero si a ti te gustó, pues ahí está disponible. 82 dólares. Corre, adquiérela. Pero eso es realmente lo que yo pienso. Y aquí lo van a escuchar siempre así, a calzón quitado. Y bueno, pues yo espero que hayan disfrutado de esta presentación. Cualquier cosa que olvide mencionar, recuérdenmelo, por favor. Háganmelo saber ahí en los comentarios. Y no olviden suscribirse. También activar la campanita de las notificaciones y darle like, por favor, a este video. Nos vemos muy pronto en el siguiente. Besitos. Bye.